Muchísimas gracias, pero más fuerte los aplausos por todos y cada uno de ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 Pachete brita lindamente vamos a bailar Y te grita lindamente vamos a bailar, esta copia sabrosa que se ha hecho y va a guardar, esta copia sabrosa que se ha hecho y va a guardar. Y te grita lindamente, vamos a bailar. Esta cuñera te gusta y no te ves muy popular. Esta cuñera te gusta y no te ves muy popular. La tarde se me hace el arte de dar. Y es una cuchara la mañana y te vas. Hoy te gusta la tercera para bailar. Esta cumbia que se ha hecho muy popular ¡Bien! 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 Para todas las mujeres que prefieren estar solas, que mal acompañadas porque alguna vez fueron chapulineadas por su mejor amiga sería una cosa extraña que se hace en el baile, no? ¡Bien! ¡Bien! Estas en mi vida, te las ponemos, yo no sé hacer que te llaman, te llaman, te llaman, te llaman y te llaman, te llaman, te llaman y te llaman, te llaman, te llaman y te llaman y te llaman, te llaman, te llaman, te llaman y te llaman. El Chido la anąża Y suspencia Y suspencia ¡Vamos! 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 Sus amigos respetan los ejidos orgullosamente en su norma de la situación... ¡Vamos! 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 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2 3 4 2 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8 10 11 11 12 12 13 14 15 12 15 16 15 16 16 17 18 17 18 19 19 20 20 20 21 21 ¡Gracias! ¡Gracias!